Esperan que el viento no impida buenos tiempos y que los más de mil competidores en las distintas categorías de la Maratón del Estrecho, bautizada como la más austral del mundo, puedan llegar a la meta satisfechos de su desempeño. El evento reunirá a corredores en las categorías 4K, 10K, Media Maratón de 21 kilómetros y la Maratón de 42. Aún hay tiempo para inscribirse hasta este viernes y a la productora encargada aseguran que el pago tiene relación con las innovaciones que se han producido para los participantes. El año pasado se hizo una carrera gratis, este año tuvimos que cobrar inscripción porque involucramos costos en chip de cronometraje, en una polera técnica de marca, tienen una bolsa de moral de kit que es de mejor calidad, el tema de la seguridad también es importante para nosotros, hay un tema de traslado de implementación desde Santiago a acá que no es menor. Queremos darle a la ciudad a un evento que tenga las mismas características que tienen las corridas en cualquier otra región de Chile. La distancia de 4 kilómetros, el valor de inscripción es de 3.500 pesos, la de 10 kilómetros de 12.000, la de 21 kilómetros 13.000 y 14.000 la de 42 kilómetros. Entre los más de mil inscritos el atleta magallénico tiene altas expectativas y sabe que las condiciones meteorológicas y geográficas de nuestra región hacen de esta prueba algo muy distinto a lo que se puede vivir en otras latitudes. El tema del viento que es una gran minoría en cuanto a resultados, nosotros estamos acostumbrados a correr con esa diferencia, pero los atletas que vienen de afuera la sienten, la sienten mucho, ojalá esperamos que sea un viento normal, no como el de la semana pasada que fue bastante fuerte y que se pueda desarrollar todo con normalidad también para mejorar la calidad del evento. De esta forma ya está todo listo para uno de los eventos running más extremos del mundo, con la energía magallánica y el afán de los organizadores de impulsarla a nivel internacional con miras a los próximos años.